Hoy se ha celebrado el pleno de la aprobación inicial del Pesón de Vigo y se ha celebrado en unas condiciones antidemocráticos. No estábamos presentes todos los concejales, no había presencia de público, así no se puede aprobar un plan general. De hecho, este plan general se tramitó en secreto, nadie lo conoce. Es un plan general elaborado por el gobierno sin participación de nadie. Y ahora que hemos podido ver lo que existe en el plan general, nos hemos llevado las manos a la cabeza porque es una chapuza. Hay ordenanzas que se han copiado de otros ayuntamientos, como el de Foz, o como el de Bueu, o como el de Orense. Se cambia completamente la ordenación de la ciudad en la regulación del viviendo ni familiar, pero también en la edificación cerrada en Vigo, entre medianeras, que se cambia a las alturas. Es un desastre absoluto, una chapuza. No se prevé la ordenación detallada en muchos ámbitos de planeamiento. ¿Eso qué significa? Que va a haber cientos de peris. La ciudad va a quedar paralizada a un desarrollo posterior. Eso es una barbaridad, es empantanar la ciudad. Una ciudad para la que se prevén solo desarrollos industriales por 650.000 metros cuadrados. Y sin embargo, prevén 11 millones de metros cuadrados de suelo rústico, agrícola y ganadero, para explotaciones agrícolas y ganaderas. Es un plan general que va a empantanar a la ciudad. No se va a hacer ni una sola de las dotaciones que el alcalde ha dicho que hará, ni de las viviendas sociales, hasta dentro de muchos años si se hace, porque habrá que desarrollar todo en Peris. No se va a hacer nada de eso, y eso va a significar que Vigo no va a tener suelo industrial, que el precio de la vivienda se va a disparar en la ciudad en donde se pueda construir, que la gente joven se va a tener que ir a vivir fuera de Vigo, como se está yendo ya, a ir a vivir fuera de Vigo, porque tenemos la vivienda más cara de Galicia, en venta y en alquiler, y las industrias se seguirán yendo a la ciudad. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un plan general con seguridad jurídica, que no acaben los tribunales como acabó el anterior y como acabará este, que tenga vivienda asequible para las personas, y que tenga suelo para que se puedan implantar industrias. Por eso no vamos a participar en esto y hemos votado en contra. Gracias por ver el video.